Bienvenidos, la Corte Constitucional decidió no intervenir en el trámite legal que por ahora deben seguir las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz. El alto tribunal determinó que sólo se pronunciará después de que el Congreso concluya su estudio. Precisamente para seguir con el trámite legal de los artículos objetados, el presidente del Senado Ernesto Macías Tobar conformó una comisión multipartidista de senadores para que rinda un informe a la plenaria. Nueve senadores de diferentes partidos fueron los comisionados por el presidente del Congreso Ernesto Macías Tobar para que estudien las objeciones a la JEP y posteriormente presenten un informe a la plenaria del Senado y luego someterlo a votación. Es un trámite entre otras cosas muy corto porque solamente está el estudio interno que hace la comisión y se agenda en la plenaria cuando esté erradicado el informe y ese se vota, sí o no. Los senadores que integran esta comisión son Paloma Valencia del Centro Democrático, José David Name del Partido de la U, Antonio Zavaraín de Cambio Radical, John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres, Julián Bedoya del Partido Liberal, David Barguil del Partido Conservador, Jonathan Tamayo de la Lista de Centes, Iván Marulanda de Alianza Verde y Alberto Castilla del Polo Democrático. Desde los partidos de coalición de gobierno dicen que propenderán por no beneficiar a los victimarios por encima de las víctimas. Que todos los cambios que hagamos sean hacia eso, hacia la verdad y obviamente la defensa de derechos de las víctimas en el medio de este conflicto, obviamente las garantías jurídicas y legales de aquellos victimarios que hagan las cosas correctamente de acuerdo a la ley. En las bancadas de oposición se espera que la decisión final sobre la ley estatutaria de la JEP sirva para la consolidación de la paz. No hay facultad para que el presidente de la república objetara, por lo tanto lo que nosotros consideramos es que corresponde al presidente de la república sancionar esta ley estatutaria. Esta comisión podrá presentar a la plenaria uno o más informes que no necesariamente tendrán el mismo sentido. Podría ser favorable o desfavorable a las objeciones del jefe de estado y debe decidirse mediante mayoría calificada, es decir, que se necesita la mitad más uno de los votos de los miembros del Senado para que sea acogida o rechazada.